Muy bien, y lo habíamos anticipado, lo tenemos al ingeniero Oscar Terucci, bueno, que deja su actividad como secretario y próximo jefe de gabinete. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estos últimos días de diciembre le ha tocado ser también ya jefe de gabinete, reemplazándolo a Julio Uriciribetti, pero oficialmente larga mañana. Así es. Pero ya se fue empapando, ¿no? Bueno, sí, con muchas expectativas. Muchas gracias en lo que hace el inicio de una nueva gestión de gobierno con mayores responsabilidades, en lo que me toca desempeñarme, con muchas expectativas también porque, bueno, nuevamente la ciudadanía, nuestros vecinos han depositado la confianza en este equipo de trabajo, nuevamente con un porcentaje muy importante que demuestra que, bueno, que siguen apostando al equipo que encabeza el doctor Lunghi para transformar los destinos de la ciudad en estos próximos 4 años. Así que, bueno, entusiasmado, preocupado, un poco de todo. Bueno, primero un balance también te vamos a pedir como secretario de gobierno en pleno de estos años que has estado ahí, bueno, ¿qué cosas te parece que más te has destacado y en qué cosas vos decís, bueno, no lo logré, se lo dejo para el próximo? Bueno, en realidad creo que la gestión ha sido una gestión importante. Nosotros en el 2015 tomamos la decisión, cuando me nombran como secretario de gobierno, empezar un proceso de transformación en todo lo que es la administración municipal, apuntándolo y gestionándolo a través del uso de mayor tecnología en la administración del gobierno. Por supuesto que también lo que fue ocurriendo es que nosotros veníamos aplicando determinados procesos y había que formar un plan director en lo que hace a la modernización del Estado y hemos hecho un buen avance conjuntamente con la Cámara de Empresas del Polo Tecnológico, que bueno, ha dado respuesta a las demandas que nosotros consideramos que había que atacar, ya a partir del primero de enero no va a haber ningún decreto más en papel en toda la administración, ya están todos los procesos digitalizados, todavía falta mucho por hacer, creo que el tiempo que viene el área de innovación tecnológica va a ser una de las áreas más importantes que va a tener el gobierno. ¿A partir de cuándo no hay más papel? Los decretos se dejan de hacer desde el primero de enero. Ahora, hay un montón de otras cosas que quedan... Sí, sí, todavía hay expedientes que están recorriendo las áreas en papel, lo que sí es que todos los procesos que se inician, cualquier nota que un ciudadano, un vecino lleva a la mesa de entrada, se digitaliza y ya ingresa al sistema... ¿Digitalizado? ¿Y yo puedo mandar en lugar de la nota por mesa de entrada un mail, por ejemplo? Sí, podría ser. Podría, digamos, no está implementado todavía, pero... Pero se puede mandar un correo y eso se digitaliza y se ingresa al proceso de expediente. Sí, ahí obviamente tendrán que tener un correo de vuelta donde yo tenga el número de mesa de entrada como le ponen con el sellito. Sí, en realidad hoy todo el proceso está digitalizado, hay expedientes que todavía funcionan en papel y todavía hay procesos que no están digitalizados, es un proceso que se va dando en el tiempo, pero a mí me parece que ha sido de las cuestiones más importantes del gobierno en estos últimos años, que tienen que ver con, no solamente con el expediente y que no va a haber más papel circulando en los próximos años dentro de la estructura del municipio, sino que esto también se ve reflejado con la celeridad de los procesos que tienen que intervenir. Por ejemplo, hay muchos procesos que hoy estaban funcionando en forma secuencial, que hasta que alguien no resolviera, no pasaba a la instancia siguiente, hoy ya hay una concurrencia de todos los que intervienen en el mismo momento, con lo cual los tiempos de respuesta se van acortando. Y también la transparencia para el vecino del otro lado que puede seguir más de cerca el proceso y saber dónde está detenido. Sí, o a veces uno ingresa por nombrarte algo en el hipotecario, vas a una oficina, tenés que ir a la otra con ese papelito, y vas a la otra, digo, todo eso ya hay que cambiar. Sí, nosotros tenemos hecho, se han relevado más de 250 procesos que tiene el municipio, se van atacando... Supongo que atacar todas las áreas juntas debe ser... Se van atacando aquellos que son de más fácil resolución y que intervienen menos personas. ¿Cómo se adapta el personal a este cambio? El personal se ha capacitado, nosotros referenciamos 6 personas que son de planta permanente, que fueron a capacitarse a finales del 2018, y fueron los agentes capacitadores de todo el personal, tanto de funcionarios como de empleados de planta, que se van capacitando a medida que los procesos van avanzando. Ha habido muy buena recepción por parte de los empleados, a adoptar esta tecnología, por supuesto que a algunos les es más fácil que a otros, por edad, por ya tener adaptabilidad a los sistemas y a la tecnología, pero bueno, ya es una cuestión que no hay marcha atrás en esto. Los últimos premios que hemos recibido han dado muestra de esto, de que la calidad de la gestión ha avanzado, no solamente por las cuestiones digitales, sino porque ha habido un mejoramiento y una revisión de los procesos que hacen que las cosas... ¿Y en qué cosas crees que decís, bueno, hay que apuntalar más? Porque esto ya está en inicio, falta, obviamente, va a haber que seguir. Pero ¿en qué otras cuestiones vos decís, necesitamos ponerlo un poquito más de ímpetu? Bueno, hay cuestiones que se están trabajando a través del acuerdo del Bicentenario, que creo que también merecen la atención y que hay cuestiones bastante avanzadas que tienen que ver con la agencia de inversiones, que es un proyecto conjunto con la universidad y el municipio, que me parece que apunta a tener un mayor desarrollo de búsqueda de nichos exportables y de nichos comerciales para las empresas de Tandil. Y creo que la agencia de inversiones va a ser una referencia que va a destacar a Tandil del resto de las ciudades, por lo menos de nuestras características, a tener conjuntamente con la aduana seca aquí un polo de desarrollo productivo, comercial, que va a ser muy importante. Creo que en esto hay que trabajar mucho en los próximos años, el polo logístico es otro de los temas que hay que trabajar, que también es una cuestión conjunta con la universidad, está complejo porque ahí hay una medida cautelar del juez Bava que no permite avanzar con los temas relacionados a la tasación y a otros temas que habría que haber avanzado en estos meses. Que bueno, ahora estamos intentando ver si podemos tener una reunión conjuntamente con el rector y el intendente para manifestar que lo que haya que hacer en relación a la búsqueda de algunas intervenciones que puede haber ido en ese predio, disponer igualmente de algunas hectáreas, creo que ese es otro de los temas muy, muy importante para la ciudad. Y después, bueno, trabajar en la eficientización de las áreas más complicadas que tiene el municipio, que son las áreas de servicios, que hay que mejorar y hay que trabajar siempre para que la mejora llegue al vecino. Vamos a hacer una pausa. En el próximo bloque, hace 22 minutos, se informó la lista de subsecretarios, directores del municipio que faltaban mencionar, algunos continúan en sus cargos, hablamos de subsecretarios y de directores, y otro, alguno nuevo hay, pero otros continúan en sus cargos. Así que en el próximo bloque, además de seguir charlando con Oscar, vamos a leer con Cecilia una extensa lista, repito, de subsecretarios y directores, algunos confirmados y alguno nuevo, pero ningún nombre que no se conociera por el momento. Ya lo saben. Ya lo saben. No vamos a leerlos acá y que me hace riesgo. Información desde prensa del municipio. Estamos con el ingeniero Oscar Terucci, a partir de mañana oficialmente es el jefe de gabinete. Con él hablamos en instantes, seguimos charlando, pero ya que está hace 22 minutos, decíamos, ahora un poquito más, desde prensa del municipio se dieron a conocer la lista, ya se conocían los secretarios, subsecretarios y directores. Son muchos, así que vamos a ir uno a uno aquí con Cecilia. Bueno, Mauricio Acosta continúa como subsecretario de Vinculación y Comunicación Institucional. Alejo Alguacil va a ser subsecretario, asume, subsecretario de Cultura y Educación. Pablo Sivaliere, subsecretario de Desarrollo Humano y Hábitat. Juan Martín Pizani, subsecretario de Coordinación, depende de la Jefatura de Gabinete. Raúl Moyano, subsecretario de Economía y Administración. María Riestra Brea, subsecretaria de Desarrollo Urbano, Ambiental, Obras y Vivienda. Sebastián Pedro, subsecretario de Infraestructura de Servicios. Martín Romano, subsecretario de Gobierno. David Tifner, subsecretario de Protección Ciudadana. María Weber, subsecretaria de Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana. Como directores, directora de Ceremonial y Protocolo, Mariana Giacchetti. Directora de Sistemas Informáticos, Ingeniera Raquel Gavarino. Directora de Estadística Local, Julieta Vicente. Director de Prensa y Comunicación, Gonzalo Holguín. Director de Recursos Humanos, Mauricio Baldovino. Director de Deportes, profesor Carlos Hilero. General de Inspección y Habilitaciones, Javier Camgrós. Director de Cultura, también sigue Miguel Rux. Directora de Educación, Guillermina Cadona. Director de Turismo, asume Rodrigo González Inza. Director de Industria, Comercio, Servicios y Emprendedores, licenciado Mauricio Madarieta. Director de Asuntos Agropecuarios, el médico veterinario Ignacio Diribarne. Directora de Asuntos Legales, Karen Aguerregoien. Bien, la vasca. Sí. Directora de Relaciones con la Comunidad, la licenciada Zulma Ferreira. Director de Patrimonio, Gustavo Dimarco. Directora de la OMIC, la doctora María Paz Rigotti. Director del Sistema Integrado de Protección Ciudadana, Rubén Diegues. Director de Control Urbano Vehicular, Walter Villarruel. Directora de Abordaje Territorial, licenciada Juliana Terin. Directora de Política de Género y Diversidad Sexual, Matilde Vide. Aquí es un ingreso también. Exacto. Director de Juventud, Mariano Martina. Directora de Discapacidad y Adultos Mayores, el profesor Lucía González, también. Directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriela Fernández. Director de Ingresos Públicos, doctor Bernardo Bruni. Director de Compras, Leandro Donato. El director de Rentas, Ingeniero Luis Jensen. Director General de Espacios Verdes Públicos, Luciano Jaureguibert. Director General de Higiene y Servicios Urbanos. ¿Cambia de nombre o...? Sí, en cambio de nombre. Cambia de nombre. Era Dirección de Servicios, Director General de Higiene y Servicios Urbanos, Claudio Fuentes. Director de Obras Públicas, Martín Paglione. Directora de Desarrollo Urbano, arquitecta María Victoria Degger. Director de Ambiente, Héctor Creparula. Director General de Vialidad, Ingeniero Guillermo Alacia. Director de Pavimentación y Desagües Fluviales, el ingeniero Sergio Fernando Vergara. Director General de Obras Sanitarias, Sebastián Pedro. Director de Cementerio, Hugo Viasco. Director de Salud Comunitario, doctor Pablo Díaz Cisneros. Director de Salud Mental, Walter Ríos. Director de Bromatología, doctor Federico Sánchez Chopa. Director General Médica del Hospital Municipal Ramón Santa Marina, el doctor Fernando Fernández. Director Administrativo del Sistema Integrado de Salud Pública, Alejandro Rufa. Director Médico Asociado a Donor en el Hospital Municipal, doctor Félix Gabriel Godoy. Director Asociada a Cargo del Hospital de Niños de Emilio Blanco Villegas, doctora Manuela Besley. Director Asociado a Cargo del Hospital Enrique Larreta, doctor Guillermo Odriozola. Bien, muchos. ¿Cuántos funcionarios? ¿Qué hay? Pocos. ¿Pocos? ¿Cuántos funcionarios? Pocos para... Son alrededor de 68 cargos, no se me... Ajá, políticos. Políticos. 68 cargos políticos. ¿Costó mucho terminar de armar esta grilla? La mayoría continúan, pero bueno, habrá habido definiciones. En un momento dijiste, continúa Miguel Ruf como director de cultura, la directora de cultura era Irina Taraborelli. Ah, es verdad, tiene razón. Claro. Y ahora asume Miguel Ruf. Ha sido difícil... Era coordinador Miguel, ¿no? Miguel era coordinador. Ha sido difícil porque, bueno, a muchos compañeros de ruta hubo que decirles que no continuaban en la labor diaria y eso es complicado. Fueron muchos. Alejandro Bonadeo por ahí es el nombre que más uno recuerda. No, Alejandro Bonadeo, Natalia Correa, Irina Taraborelli, Lujan Brito, Roberto Guadaña, Daniel Binando. ¿Cuántos de esos tomaron la decisión por motus propio y cuánto fue decisión del Ejecutivo? Hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Han sido charlas. Por supuesto que tuvimos una reunión hace unas horas con todos ellos, con el Intendente, pidiéndoles, por supuesto, que colaboren porque siempre hay una mirada experta de tantos años de trabajo. Que me parece que el final ha sido en buenas relaciones y todo el aporte que se puede hacer está bueno. Hubo enojos, sorpresas, por ahí del lado de la gente de Nicolini esperaba un poquito más de participación. No es grato decirle a nadie que va a terminar su trabajo, su colaboración en un grupo de trabajo de estas características. Pero bueno, son las reglas de juego. Todos los que estamos en un cargo político sabemos que hoy podemos estar y mañana no. Pero bueno, la idea es aportar desde donde uno esté y la mayoría de nosotros tenemos, digamos, pertenecemos al mismo partido político, tenemos pertenencia partidaria, con lo cual entendemos que la política está dada en estos términos. Cuando hablabas en el bloque anterior acerca de este nuevo cargo como jefe de gabinete y decías, bueno, lo que nos espera con algunas cosas que me preocupan. ¿Cuáles son esas cosas que más te preocupan? Bueno, me preocupan, digamos, yo vengo hace mucho tiempo dentro del gobierno, siempre con responsabilidades en un cargo específico, más allá de los aportes que uno puede hacer. Pero bueno, ahora el cargo que me toca cubrir es un cargo de mayor responsabilidad, es coordinar un poco la labor de todos los secretarios, liderar un poco las cuestiones políticas que tienen que ver con el relacionamiento con las organizaciones, con las instituciones, con la universidad. No me gusta acompañarlo al intendente en la toma de las decisiones políticas. No me carga porque me gusta, me gusta lo que hago. Y es un honor, digo, por supuesto. Por supuesto que sí, pero bueno, no deja de preocuparme, digo, de las responsabilidades que asumo, soy consciente de eso y espero estar a la altura de las circunstancias. Siempre el jefe de gabinete debió ser un dique de contención para que determinadas cuestiones no le lleguen a Lunguí. Se vio con el Ichiribeti, antes del Ichiribeti, a criterio de algunos eso faltaba. ¿Se siente ese dique de contención que necesita el intendente? Para no desgastarlo, para que no tenga que estar él en todas. Bueno, digo, es la segunda vez que me toca reemplazarlo de la Ichiribeti, ya me tocó en desarrollo social. Julio tiene una impronta importante, una carga muy importante. Somos muy distintos de lo personal, somos muy distintos. Es del carácter también. Es del carácter también. Pero bueno, creo que los dos somos conscientes de que nos tenemos que ayudar, seguramente me va a ayudar. Siempre, a pesar de que no hemos estado en los mismos lugares, siempre Julio ha sido una referencia en lo político para todos. Y bueno, si tengo alguna necesidad de pedirle un auxilio, por supuesto que se lo iré a pedir. Por eso salís a caminar como para distenderte después. Mi forma de conducir, yo soy muy horizontal, con mucha participación de los que están a mi alrededor. Y bueno, seguramente mirá a ser así el recorrido de estos años. ¿Y qué te ha pedido el intendente? Porque, a ver, es su último mandato. Si antes quería estar inmiscuido en todos los temas, ahora supongo que va a estar más intenso en esas cuestiones. ¿Qué es lo que te ha pedido, digo, en la primera reunión o el día que te convocó? ¿Cuáles fueron las pautas que te dijo? Bueno, Miguel siempre pide más. Más compromiso, más acompañamiento. Tengo una muy buena relación con él. Seguramente voy a estar muy cercano de diálogo permanente. Lo que me ha pedido es que trate de escuchar, de andar, de caminar. A mí me gusta andar. La verdad que en la Secretaría de Gobierno, como es muy amplia y muy diversa, me ha tocado... Me ha sido difícil salir. A mí me gustó, soy un tipo de andar, de recorrer. Y eso va a ser un poco... Va a ser mi función. También quiero escuchar a muchos de los que forman parte de las estructuras del Gobierno y que por ahí no son visualizados, no son escuchados. Me parece que hay que andar un poco, prestarle la oreja a mucha gente que es muy importante para el Gobierno, aunque no se vean todos los días. Y esa va a ser un poco mi tarea. ¿Puedo hacer una pregunta? Algo que dejó pendiente Cecilia y usted ahí, como buen político, se fue por las ramas. Retomo eso. ¿Fue decisión del Ejecutivo no darle cabida a ninguna persona del equipo de Nicolini? Se han hecho ofrecimientos. ¿Por ejemplo? Blas Publiese ha sido ofertada un cargo en el Sistema Integrado de Salud. No ha respondido todavía. Es un cargo que no se cubre por el momento. Y hay dos entrevistas con dos profesionales que se van a hacer esta semana, que forman parte de un listado que Nicolini entregó al Ejecutivo. ¿Para el Ejecutivo, para el Sistema Integrado de Salud? No, para el Ejecutivo. Para el Ejecutivo. Pero digamos, ya se sabe que para ninguna de estas subsecretarías o direcciones, porque esto ya está todo cubierto, o faltan subsecretarías o faltan... No, está todo cubierto. Por lo tanto sería, por lo menos, en un tercer nivel. Sí, a integrar equipos de trabajo en áreas que a nosotros nos parece que van a ser entrevistados porque no los conocemos, algunos de ellos, a otros sí. En el caso de Blasí hemos trabajado y hemos trabajado muy bien. Pero el hecho de que, digamos, en el segundo o tercer nivel no haya nadie, ¿eso fue una decisión? Sí, fue una decisión de que los equipos había que formar. Nosotros venimos con 16 años de trabajo, muchos funcionarios forman parte de la confianza del Intendente, han trabajado para la continuidad del Intendente y no todos han trabajado para la continuidad del Intendente. Esto también tiene que ver. Bueno, ellos trabajaron justamente por la no continuidad del Intendente. Por supuesto. ¿Y ese fue un motivo? No, habrá motivo. O sea, si ese fuese el motivo no hubiésemos citado a nadie. Porque, digamos, en los lugares de decisión, de gestión, tiene que haber gente que tenga por lo menos la certeza de que el Intendente es el hombre que tiene que conducir este... Por ahí lo preguntaba porque, digamos, el Intendente siempre ha dicho que él es un hombre democrático, las PASO forman parte de un sistema democrático y entiendo yo, y yo pensé que entendía él también, que eso no invalidaba después de las PASO seguir trabajando todos juntos, pero evidentemente no... Sí, o sea, a ver, el hecho de trabajar todos juntos no tiene relación con los cargos que uno ocupe. Bueno, pero usted hizo referencia a la confianza. No, no, con los cargos que uno ocupe no tiene nada que ver. Y a veces sí. Que poder trabajar juntos. A veces sí. No. Eso es, los cargos son quienes tienen que, digamos, de alguna manera, llevar la línea política de lo que el Intendente quiere. ¿Quiénes van a llevar la línea política de lo que el Intendente quiere? Aquellos que han trabajado para que el Intendente tenga la continuidad de hacerlo. Eso no quiere decir que no haya otras personas que puedan formar los grupos de trabajo. No, me preguntaba si del otro lado, digamos, si es más importante por ahí este tema de la confianza y todos los que colaboraron y por ahí se deja afuera gente que es muy valiosa y porque no trabajó para el Intendente a lo mejor queda afuera. Pensando en la confianza o en quién trabajó y quién no, sin pensar en Tandil que se beneficiaría o se dejaría beneficiar, digo, si hay alguna persona valiosa. Por supuesto, que si hay alguna persona valiosa integrará a los equipos de trabajo y se deberá demostrar la confianza para poder trabajar. Blas ha sido una persona que a nosotros nos ha demostrado confianza a pesar de haber integrado el otro grupo dentro del Intendente. ¿Y el propio Nicolini en algún área no? No. No, él se había manifestado que él lo quería, sí. Sí que, digamos, ponía a disposición gente del equipo. Hay gente del equipo que se le ha entrevistado y se va a entrevistar a algunos otros. Probablemente más adelante puede haber alguna otra incorporación que tiene que ver con desarrollo de programas que se van a poner en marcha más adelante. Pero, bueno, tiene que ver con la mirada de la conformación de los grupos y de quienes tienen que llevar las líneas de gobierno y de la política del gobierno adelante. No lo podemos hacer enojar a Teruji, chico. El ichiribete era más fácil de hacerlo enojar. Arrancaba enseguida. Oscar es, viste, más otro temple. No, la verdad, digamos. Te estamos poniendo a prueba para el cargo que viene. Para agradecerle, Oscar. Con Marcos hemos trabajado bien, yo no tengo ningún problema, todo lo contrario. Pero, bueno, ha habido gente de su grupo que no se ha manifestado de otra manera, digamos. Únicamente, a través de las redes sociales, hay cosas que son difíciles después de... Todo eso pesa. Y es difícil de poder integrar un grupo de trabajo después. Pero con la gente que nosotros hemos trabajado muy bien, por supuesto que lo vamos a citar y lo vamos a tener en cuenta. Oscar, gracias por su tiempo, gracias por molestarse acá. Estuvo un buen rato esperándonos y ahora en esta extensa charla, cosa que le agradecemos. No, por favor, gracias a ustedes. Oscar es uno de esos hombres que siempre está. Cada vez que lo llamás, que lo requerís, que necesitas preguntar algo... Si no me olvido... No, no, espera, a todos nos pasa eso. Pero en off o en on, siempre está, cosa que le agradecemos y va a ser para nuestra tarea muy valioso también. Bueno. Mirá cómo ha subido en esta charla política a 29 grados 3 la temperatura. Mirá, ahí está. Va subiendo, va subiendo. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Y un hombre que no se pone el cassette. Y eso es muy bueno para un hombre de la gestión. Eso, la verdad, que nosotros lo agradecemos mucho.